Hola a todos, bienvenidos nuevamente, hoy vamos a ver fuerzas hidrostáticas sobre superficies curvas sumergidas en este curso de mecánica de fluidos Vamos a ver toda la parte teórica, lo que involucra, las ecuaciones, algunos casos prácticos Pero primeramente vamos a ver todo lo que tiene que ver con teoría y algunas aplicaciones, ¿no? Como podemos observarlo aquí primeramente, ¿no? Vamos con una pequeña introducción primeramente, en la sesión anterior ya vimos las fuerzas hidrostáticas sobre superficies planas sumergidas ¿Cuál es la diferencia? se estarán preguntando, pues como puedes observar, simplemente aquí yo tengo dos aplicaciones, ¿no? Tenemos la represa de Sayano en Rusia y la presa Gordon en Australia Y como puedes observar, mira la concavidad de esta represa, es totalmente curva Al igual que aquí la presa Gordon de Australia, ¿no? Entonces, en una superficie curva sumergida, a diferencia de una superficie plana La determinación de la fuerza hidrostática resultante es mucho más complicada en pocas palabras ¿Por qué? Porque simplemente nosotros aquí ya no tenemos una geometría, si se puede decir, conocida Hagámonos una pregunta de análisis En la construcción de este tipo de represas, los encargados de diseñar, construir y supervisar este tipo de construcciones Son los ingenieros civiles Así que nos vamos a preguntar, ¿por qué necesariamente tienen que darle una geometría curva a este tipo de represas? Me voy a ir un poquito más allá, hablando ya de la resistencia de materiales A diferencia de que si yo hago una represa de esta manera, mira, totalmente recta, si se puede decir A diferencia de que si se construyera una represa totalmente recta, ¿sí? De esta manera aproximadamente, si se puede decir Totalmente plana Vamos a suponer de que es totalmente plana la construcción de esta nueva represa Tal y como lo estoy graficando ¿Cuál es la diferencia? Como vimos en superficies planas, sumergidas ¿Qué es lo que provoca el fluido con respecto a este tipo de paredes, este tipo de superficies? Le provoca, pues simplemente, una fuerza hidrostática ¿No? Y es lo que hemos visto Entonces, al provocarle una fuerza hidrostática sobre una pared plana ¿Qué es lo que pasa con los elementos? En este caso, que va a ser de concreto armado Simplemente, como dije, vamos a basarnos un poquito más allá ya de la resistencia de materiales Hay una deflexión de este tipo de edificaciones ¿Sí? Entonces, esa deflexión va a curvar, en este caso, este elemento De esa manera, ¿no? Lo va a curvar Entonces, ¿qué pasa cuando se curva? Simplemente, se genera un eje neutro En pocas palabras, voy a tomarlo de esta manera Mira, se genera un eje neutro Donde, en ese eje, simplemente, el esfuerzo es igual a cero ¿No? No existe esfuerzo en ese punto Entonces, es el punto donde intercambia compresión y tensión Entonces, el fenómeno de la aplicación de la fuerza hidrostática sobre una pared plana Simplemente, haría de que se flexione en mucha mayor magnitud Cuando es plano, a diferencia de que cuando va a ser curvo ¿Por qué? Todo lo que yo voy a tener aquí, en la parte superior, cuando sea plano Simplemente va a ser compresión Mientras que lo que tenga aquí abajo va a ser tensión Pero, al darle este tipo de geometría, mira aquí, que va a ser curvo Simplemente, tiende a minimizar estos esfuerzos que va a provocar el fluido Con respecto a esta pared En pocas palabras, es un tema de diseño estructural Y eso es en lo que nos vamos a basar nosotros en esta nueva sesión De calcular y resolver problemas tipo, en este caso Que tienen que ver con superficies curvas ¿Si? De la misma manera se puede observar aquí en la represa A Que se encuentra en el país de Australia Simplemente, como podemos observar por aquí Mira la concavidad de esta represa Toda esta superficie de aquí puede ser parabólica O tendencia a un sector circular En su mayoría son parabólicas Entonces, habiendo tenido esta pequeña introducción Vamos ahora a ver los conceptos introductorios Si se puede decir de esa manera Sobre el estudio de la mecánica de fluidos A este tipo de superficies curvas ¿No? Vamos a suponer nosotros que tenemos un tanque ¿Si? De esta manera Donde va a almacenarse un líquido Si un líquido cualquiera Puede ser agua, puede ser petróleo Puede ser cualquier hidrocarburo La cosa es que este tanque de aquí va a contener un líquido Este tanque tiene una superficie curva en uno de sus lados ¿Si? Entonces mira Toda esta curva que nosotros vamos a tener aquí Va a soportar en este caso La fuerza hidrostática del líquido ¿No? Ahora, del punto A Que lo tenemos aquí Hasta el punto B Vamos a tener nosotros aquí una proyección de la superficie curva Si se puede decir Pero de manera horizontal O sea, proyectamos toda la superficie curva ¿Si? ¿Qué encuentro yo al proyectar? Pues simplemente Un plano ¿No? El punto A al punto B Y vamos a tener una profundidad ¿Si? O un ancho Como quieran decirlo Y de la misma manera El punto B y el punto C Cuando yo proyecto de manera vertical La superficie curva También voy a tener en este caso Una superficie Que en este caso se aproxima a que sean planas ¿No? Entonces voy a tener yo Un plano A Y un plano B ¿Si? Entonces mira Si nosotros realizamos El diagrama de cuerpo libre De el bloque de líquido Encerrado Por la superficie curva Nosotros tendríamos Toda esta dimensión de aquí No vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre Entonces vamos a ver Las fuerzas de reacción Que va en este caso Interactuar entre la superficie Y este bloque de líquido ¿No? Es el diagrama de cuerpo libre Del bloque de líquido No del tanque ¿Si? Porque la fuerza que le ejerce En este caso El líquido Hacia las paredes Del tanque Va a ser en sentido contrario ¿Si? Entonces mira Nosotros vamos a tener Una componente horizontal Y una componente vertical Producto de ella Es que se obtiene La fuerza resultante ¿Si? De esa manera Entonces Este bloque de líquido Va a obtener Cierto peso Debido A una de sus propiedades Como lo es el peso específico Y aparte de ella También va a tener Una fuerza Que en este caso sería Lo que ejerce La columna de líquido Que se encuentra Por encima De este plano A ¿Si? Por encima de ese plano A También voy a tener Líquido Entonces también Esa columna de líquido Va a ejercer una fuerza Sobre este bloque de líquido De igual manera Aquí nosotros vamos a tener Para la parte B Esta columna De líquido En esta parte que estoy señalando También va a ejercerle Una fuerza Que en este caso Es un FX ¿No? Entonces La fuerza horizontal Por equilibrio Mira Esa fuerza horizontal Aplicando La primera condición De equilibrio Sería igual A FX Mientras De que ahora veamos Mira La fuerza vertical Que vamos a tener aquí Sería igual A la fuerza FY Más El peso En este caso Esto puede ser más O puede ser menos Y eso de que depende En que si el fluido Se encuentra Por encima de la concavidad En este caso De la pared O se encuentra por debajo Por eso Es ahí donde yo tengo Que aplicar Si es positivo O si va a ser negativo ¿No? Entonces Teniendo un poco claro Ya estos conceptos Introductorios Sobre fuerza vertical Fuerza horizontal Y producto de ellas Que voy a tener Una fuerza resultante Vamos a lo siguiente A lo que realmente Nos importa Lo que es Analizar Las ecuaciones De las fuerzas Hidrostáticas Sobre las superficies curvas Primeramente Observemos este tanque De aquí Que puede tener En este caso Cualquier tipo de fluido Que vamos a tener Como propiedad Un peso específico ¿No? El peso específico De este fluido ¿No? Vamos a ponerle así Nada más Gamma ¿Si? Entonces Mira ¿Dónde está la superficie curva? Como puedo observar yo aquí A diferencia del anterior Que tenía una tendencia Extraña Si se puede decir así Aquí nosotros tenemos Algo que ya conocemos En este caso Es un sector circular Donde sería Un cuarto de cilindro Si es que yo lo veo Con una vista tridimensional ¿Si? Entonces Todo esto sería Mira Voy a sombrearlo Justamente ahora Para poder observarlo Mucho mejor A detalle Toda esta parte de aquí Mira Este cuarto cuadrante O bueno Este cuarto de cilindro Si lo veo Con una vista tridimensional Va a ser Mi caso O mi estudio Para poder entender Estas ecuaciones ¿Si? Voy a entenderlo Simplemente Con esta pequeña porción De fluido ¿Si? Lo que voy a encerrar acá Esto es lo que encierra En este caso En pocas palabras La superficie curva ¿Si? Mira Voy a tener yo esto Por acá aproximadamente Mira Toda esta sería La pared del tanque Que va a contener En este caso Esa superficie curva ¿Si? Aquí lo puedo ver En una escala Ya tridimensional ¿Si? Como puedo observar Aquí tiene Esa curva ¿No? Que en este caso Es el tanque Tiene un ancho W ¿Si? Un ancho O una profundidad En pocas palabras También se le conoce De esa manera Primeramente ¿Qué es lo que se hace aquí? Vamos a proyectar Nosotros por aquí Verticalmente Esta superficie curva ¿No? Entonces Esa proyección Me va a quedar En este caso Un rectángulo ¿Si? En este caso ¿Cuáles serían Las propiedades Para ese rectángulo? Simplemente Observemos por acá A ver Lo voy a poner De color amarillito Mira Supongamos que esto Tiene un radio R La redondez De este cuarto De círculo Simplemente Le voy a poner Un radio R Entonces aquí También va a tener Un radio R ¿Si? Ahí está el radio R Por lo tanto Ese radio R Va a ser La altura Si se puede decir así De esta proyección ¿Si? Vamos a tener esa altura Mientras que Esta de aquí Vendría a ser La llamada O denominada Profundidad Que sería Nada más y nada menos Que W El ancho O profundidad ¿No? Entonces acá tendría W De esa manera Entonces yo tendría aquí Dimensionado Esta proyección ¿Si? Ahora Vamos a ver La componente horizontal Más a detalle Observemos nosotros Por aquí ahora Mira Esa componente horizontal Bueno Estamos teniendo un problema Acá No se está observando bien Voy a borrarlo mejor Todo eso Todo eso De color celeste Que había Sombreado al principio Primeramente Veamos por acá Esta componente horizontal Como bien Vimos en la parte De superficies planas Esta componente horizontal Lo vamos a tratar Como una fuerza Que va a actuar Sobre la proyección De esta superficie plana Por lo tanto Esta superficie plana Tiene un centroide Es decir Que de aquí hacia arriba Como es una figura regular Es R medios Y de aquí hacia abajo Va a ser R medios también Si o no Entonces Al tenerlo de esa manera El centroide está en el punto medio Y recordemos que el centro de presión Se encuentra Por debajo Del centroide Entonces Ahí es donde actúa La fuerza horizontal Sobre Este CP Si Entonces Teniendo en cuenta ese CP Ahora Lo que yo voy a tener Simplemente sería Que esa fuerza horizontal Actúa ahí Si Entonces ¿Cómo se define La fuerza horizontal? La fuerza horizontal Se define por El peso específico Del fluido Que es propiedad En este caso Del fluido Que encuentra contenido En cierto tipo de tanque O en cierta represa H rayita En este caso Es la distancia vertical Medio desde el centroide ¿No? Entonces Si el centroide Se encuentra aquí Justamente Desde aquí Hasta la parte superior Donde está La superficie libre del fluido Que justamente Lo voy a tener por acá Mira Ahí voy a tener yo Ese H rayita O también la bibliografía Del mod lo conoce Como un HC ¿Si? El H del centroide Entonces De esa manera Yo lo calculo Como acá ya conozco Que es R medios Mira R medios Y aquí ya tengo Que vale H1 Simplemente Este H ¿Cuánto va a valer? Sería H1 Más R medios ¿No? En este caso Sería la mitad De la proyección De la superficie curva ¿No? ¿Por qué? Porque lo estoy tomando De esa manera Entonces De esa manera De esa manera Encuentro yo La distancia vertical Medida desde el centroide Luego El área Bueno Aquí le he colocado Este subíndice Proyección en Y Es decir La proyección vertical El área De toda esta superficie Que he proyectado A eso se define ¿No? Entonces el área Simplemente A ver Lo voy a colocar Por acá De color amarillito Como adicional El área Que vendría a ser igual Como bien dije Y va a ser El R Que es el radio Multiplicado por el W O sea Nada más el área De este rectángulo ¿No? La proyección Entonces R por W ¿No? Entonces así simplemente ¿No? Entonces ahí reemplazo Los valores que yo encuentro Y encuentro mi fuerza horizontal O mi componente horizontal En pocas palabras Luego Nosotros vamos a tener también La fuerza vertical O componente vertical Esta componente vertical Aparece Debido a la fuerza Que va a ejercer En este caso El bloque de líquido Que se encuentra contenido Dentro de esta superficie curva Hasta la parte superior ¿No? Entonces Esto se define como El peso específico del fluido Por el volumen del fluido El volumen del fluido Siempre se calcula Desde lo que encierra En este caso La superficie curva Hasta la superficie libre En pocas palabras Se estaría tomando El volumen De todo esto Que estoy encerrando ahora ¿Si? Todo este volumen Simplemente se tomaría De esa manera ¿No? Entonces Este volumen de aquí Puede ser De que se encuentre Con fluido O como puede ser Que no Entonces Siempre es el volumen Por encima De la superficie curva En pocas palabras Lo definimos así Rápidamente Es el volumen Que va a ocupar El fluido Que se encuentra Por encima De la superficie curva Tenga Tenga o no Tenga o no Tenga fluido ¿Si? De esa manera Lo defino Siempre es lo que Se encuentra Hasta arriba Y esto Es el volumen Que voy a medir Yo siempre Hasta la superficie libre ¿Si? En pocas palabras Mira Vamos a poner un ejemplo Así rapidito Que yo tenga De esta manera Mira Tengo un tanque De esta manera Encerrado Y así Esta es la superficie curva Esta curvita de aquí Vamos a suponer De que este tanque Vamos a almacenar agua Por ejemplo Mira Rápidamente ¿Si? Todo esto es agua Entonces al tener agua aquí Simplemente Si yo observo Mira La superficie curva Voy a tener su proyección Por acá aproximadamente ¿No? Acá voy a tener Su proyección Que me va a servir Para la componente horizontal Pero ahora Para la componente vertical Yo que hago Que volumen Voy a tomar Sería el volumen Que se encuentra En este caso Por encima De la superficie curva Que sería esta de aquí Entonces sería Todo este volumen Encerrado Hasta la superficie libre Todo este volumen de aquí Lo calculo Multiplicado por la profundidad Y eso me daría En este caso El volumen De fluido ¿No? Entonces De esa manera Nosotros encontramos Esa componente vertical ¿Si? Luego La fuerza resultante Pues simplemente No es nada más Y nada menos Que la resultante Entre la fuerza vertical Y la fuerza horizontal Por lo tanto La fuerza total Que se ejerce Sobre esta superficie curva Sería nada más Por un pitagorazo La fuerza vertical al cuadrado Más la fuerza horizontal al cuadrado Y en pocas palabras Lo que más nos interesa Que es la fuerza total Ejercida Sobre esta superficie curva Y otra de las características Importantes Es este angulito de aquí ¿No? ¿Qué me define? En este caso Me define La inclinación De la fuerza resultante Con respecto A la horizontal Por lo tanto Simplemente se calcula Como el arco tangente De la fuerza vertical Entre la fuerza horizontal Y así simplemente Obtendría Cuanto sería el valor De este angulito de aquí Entonces hemos visto Cada una de las componentes O sea Todo lo que involucra En este caso A el estudio De fuerzas hidrostáticas Sobre superficies sumergidas Los cuales son La componente horizontal Componente vertical La fuerza resultante Y bueno Aquí la característica Del ángulo De inclinación De la fuerza resultante Entonces De esta manera Y con estas mismas ecuaciones Son las que nosotros Vamos a utilizar Para ir resolviendo Todos los problemas Que vamos A tener más adelante Entonces Todo esto Vendría a ser La parte teórica Con respecto A fuerzas hidrostáticas He tratado de resumirlo Y hacerlo Lo más sencillo posible Y bueno Ya simplemente Con los ejemplos Con los ejercicios Ya lo vamos Simplemente A familiarizar Mucho más Que simplemente Nada más ver Ecuaciones Sin tener ningún número Sin tener ningún dato ¿Si? Entonces Hasta aquí Llegamos con Lo que vendría a ser La parte teórica De fuerzas hidrostáticas Sobre superficies curvas Sumergidas Muchas gracias